Tres y dos da cuenta, ya viene Ríos, allá va el batazo elevado a lo profundo de Jardín Derecho, allá va la pelota viajando, la pelota perdiéndose, se fue. Alfonso Rivas pega cuadrangular en el segundo de la campaña, de paso llega a nueve producidas. ¿Quién detiene a Ariadna en esta primera vuelta? Al primer avance de los aranjeros. Bueno, llegó noviembre y dijo en noviembre también, y de momento al menos en el arranque, era quizá lo que le hacía falta a Rivas pegar un batazo de vuelta entera en este parque, en el estadio. Ha sido Ríos en este primer capítulo, 30 lanzamientos, 15 picheos malos, 15 picheos malos. A primer disparo, Ramos se está elevando, otra vez Diego Madero, otra vez Diego la perdió. Perdió la pelota, el tercer avance de Sultanes, anota Carter Gibum. El juego se está colocando, tres carreras a cero. Ayer fueron dos en el amanecer de juego, hoy por lo pronto. Ariadna y muy quitado de la pena, ¿no? Se quedó con la pelota, va la línea, por paradas cortas. Atondo cruza el tiro a la primera. Y pertenece al pasado, Brandon Villarreal. Ya. Pasos en círculos, haciendo también la mímica de su vaina. Balbataz elevado, corto para Jardín Central. Ramos pega imparable. Ramos va a traer dos carreras más. Y el equipo de Hermosillo ahora gana, sí. Listo el cubano Leiva. Viene con su envío, Mora conecta batazo en el hueco. Primera, segunda. La pelota se va de imparable. Sencillo a la banda contraria y Mora produce. Logra que su equipo se quita por Sultanes. Listo el Enes, viene con el lanzamiento. Cardona está conectando un elevado. Parece suficiente para buscar producir carrera. Atrapa el patrullero central de Shields. Ahí pisa y corre de Jimmy Herron. De tercera hacia el RG. Echando un vistazo a la intermedia. Viene ahora con su envío. Atondo conecta línea. La pelota de imparable hacia Jardín Derecho. A Sosa lo van a detener en tercera. No, viene hacia el Pentágono y va a timbrar. De los Jackies en tercero. Va el batazo de Murillo por terrenos de paradas cortas. Uno a la segunda. Vuelta para primera y el doble play. Sin embargo, llega a la carrera número ocho para... Toro derecho de Juan Mora. Adotó el hombre que espera turno precisamente, Michael Toglian. Va el batazo por terrenos de paradas cortas. Otra vez Atondo. Largo el tiro a la inicial. Quieto en la primera. Qué cerca estuvo otra vez Atondo. Realizó un jugadón. Realizó un jugadón. Pero era mucho pedirle, Samuel. El que sacara en la primera colchoneta. Qué gran trabajo del paracorto de Naranjeros. Otra vez precisamente ante Tito Valenzuela. Pareciera este es un duelo personal entre Campocorto. Sin platicar con Tito Valenzuela. Sí, bueno. Es que muchas veces ante todos. Ahí está la decisión. Confirma Ronnie Valencia, el anotador oficial aquí en el estadio. Fernando Valenzuela. Cuando aquí está elevando The Shields. A Jardín Derecho con la pelota Ramírez. Y ahora 27. Ganó Hermosillo. Ocho carreras a una. Y amarró la serie.